La destacada tenismesista palmirana Gloria González se consagró una vez más como campeona nacional, esta vez en el intercolegiado que se disputó en la ciudad de Manizales. Muy bien, pues campeona en equipos femenino, campeona en dobles femenino, dobles mixtos quedamos de segundos, perdimos la final contra otros de Valle y en individual quedé de segundo. Ahora, luego de haber quedado campeona nacional, Gloria se ganó un cupo con el seleccionado colombiano que estará compitiendo en el torneo sudamericano intercolegiado en Brasil esta semana, pero la falta de recursos le impide hasta el momento asistir a esta importante competencia internacional. El problema es el pasaporte, vale 240 y a hacer autenticar el registro civil, el permiso de los padres, la vacuna contra la fiebre amarilla. Su familia asegura que Gloria no ha recibido apoyo por parte de la liga. El Inder Palmira y la Liga Vallecaucana de Trening de Mesa han dicho que en esos momentos no hay recursos, eso es como la excusa que siempre han sacado los dirigentes deportivos, no solo del Valle sino a nivel nacional. Siempre no hay plata, que hay que hacer una cosa, que se está invirtiendo en esto, pero nunca se ve, en verdad nunca se ve el apoyo a los deportistas. Aquí en el Valle, en Colombia, un deportista que uno dice se destacó, no es porque lo hayan apoyado las ligas, porque no, sino porque sus propios padres, su familia son los que lo han ayudado. Se espera que Gloria reciba pronto los recursos que le hacen falta para asistir a su primera competencia internacional.